Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reine en sus vidas y en cada uno de sus hogares. Hoy, 30 de noviembre, la Iglesia nos presenta como modelo de santidad a San Andrés Apóstol. San Andrés, cuyo nombre significa varonil, nació en Besaida, población de Galilea, situada a orillas del lago Genesaré. Era hijo del pescador Jonás y hermano de Simón Pedro. La familia tenía una casa en Cafarnaún y en ella se hospedaba Jesús cuando predicaba en esta ciudad. Andrés tiene el honor de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús junto con San Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista y éste, al ver pasar a Jesús cuando volvía del desierto después de su ayuno y sus tentaciones, exclamó, he ahí el Cordero de Dios. Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús junto con Juan Evangelista. El día del milagro de la multiplicación de los panes fue Andrés el que llevó a Jesús, el muchacho que tenía los cinco panes. Andrés presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos sermones. Vivió junto a él por tres años. Una tradición muy antigua cuenta que el apóstol Andrés fue crucificado en Patras, Grecia. Lo amarraron a una cruz en forma de X y que allí estuvo padeciendo durante tres días, lo cual aprovechó para predicar e instruir en la religión a todos los que se le acercaban. La tradición coloca su martirio en el 30 de noviembre, del año 63 bajo el imperio cruel de Nerón. Oremos, Señor, Tú que elegiste a San Andrés para ser tu amigo y estar contigo, te suplicamos por los jóvenes que están en nuestros seminarios y en casas de formación para que permaneciendo fieles a tu llamado, sean ejemplo de más vocaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.